La comparsa legislativa de nueva cuenta se expresa con el trámite y votación de las modificaciones que al dictamen adhiere la mesa directiva a través de la votación de modificaciones al dictamen en cuestión, cuya publicidad fue declarada en la sesión anterior. Diputados y diputadas, en forma arbitraria, por una mayoría cuantitativa y no de razón, se presentaron modificaciones al dictamen que se adicionan al mismo en contra de lo establecido en el reglamento de esta Cámara. Se cambia el dictamen publicado con propuestas de modificación que tendrían que haber tenido el trámite que se da toda reserva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de nuestro reglamento. Lo correcto en el trámite legislativo era dar cuenta de las reservas y votar las disposiciones no reservadas para que en la discusión de lo particular se sometiera a consideración del pleno cada uno de los cambios que indebidamente se adicionaron al dictamen que se discute. La legalidad no importa a este pleno, al menos a la mayoría numérica, debido a que se forma parte de la escenografía política del engaño y la mentira, la república de la simulación. Vamos por partes. Veamos las mentiras de la pensión universal. Las prisas por aprobar la ley de pensión universal no tienen otro propósito que ser un instrumento demagógico y utilitario que medra con la necesidad de los adultos mayores, mexicanas y mexicanos, que nos exigen el mayor respeto por haber entregado su vida laboral útil a un sistema de mercado depredador y un Estado social que incumplió con los principios de seguridad social contenidos en la constitución política antes de su violación por el régimen de Carlos Salinas de Gortari y sus sucesores, que puntualmente siguieron las políticas económicas neoliberales, el neoporfirismo, como diría López Obrador, impuestos por el consenso de Washington y sus sucesores, la demagogia de distribución social de la riqueza a través de la pensión universal y seguro del desempleo que se pretende aprobar queda evidenciado por los 580 pesos mensuales, esto es 19 pesos con 33 centavos por día que se asignan a los adultos mayores a través del programa de adultos mayores, de apoyo a adultos mayores, que ahora se convierte como en un buen acto de magia en la pensión universal que durante el resto de 2014 y 15 y hasta el 16 será administrada por la Secretaría de Desarrollo Social. Legisladores, no sean comparsa de la demagogia, del cinismo con el que se roba este país y la mentira de una supuesta repartición de la riqueza social del mismo, los 19 pesos con 33 centavos que otorgan a través de este programa representan al año 5 mil 960 pesos. Diputados, la política de corrupción e impunidad en la administración pública desvía recursos millonarios que benefician a unos cuantos y no atienden a la demagogia de la cual hoy han hecho gala varios de ustedes. Por ejemplo, la condonación fiscal a Televisa parece violento que subió a amenazarme aquí. El año pasado, por más de 3 mil millones de pesos, Oceanografía, en el periodo del Gobierno de Acción Nacional obtuvo ganancias por cerca de 51 mil millones de pesos. Esto, ¿saben?, corresponde a la pensión anual que podrían recibir cerca de 8.5 millones de adultos mayores. comparado con el costo del avión presidencial que ustedes autorizaron de 7 mil millones de pesos, se podrían dar a 1 millón punto 200 mil adultos mayores la pensión. Votar, por lo tanto, esta propuesta, que no negamos el seguro de desempleo, menos aún una verdadera pensión universal, pero no de 19.33 centavos que ustedes todos los días se gastan de una simple boleada de zapatos. Votar en contra es votar en contra de la demagogia, de la verborrea de justicia que se clama cuando se solapa el robo a este país y el enriquecimiento ilícito de unos cuantos. Al día de hoy, en la página de internet de la CEDESOL, el padrón de beneficiarios al mes de septiembre es cercano a los 4 millones, 3 millones 909 mil 298 beneficiarios. Información cuya actualización no se publica por la maniobra en su uso político electoral. La meta establecida para el 14, de acuerdo al presupuesto aprobado por la Cámara, en este programa es de 5 millones 657 mil 723 beneficiarios, no los 340 mil más que el diputado del PRI, que siempre defiende las causas del PRI aquí en esta tribuna, que es el abogado del PRI, abogado del diablo, viene a decir que va a ser para 6 millones, no, 400 mil menos, nosotros sí sabemos hacer cuentas. El mismo fondo del programa se convierte en ley de pensión universal, sin un fondeo con efectos fiscales que garanticen su permanencia y consecuente aumento que garantice las necesidades básicas de nuestros adultos mayores. Diputados, diputadas, no medren con los más necesitados de este país, tengan un poco de vergüenza. La Secretaría del Ejecutivo Federal, que opera la cruzada contra el hambre, programa rector de la estrategia electoral del Partido Revolucionario Institucional, en el proceso electoral federal y las elecciones locales en 15 estados para el 2015. Cabe preguntar, ¿cuál es la necesidad administrativa para que la mísera pensión universal, o que ustedes dicen que va a ser universal, sea administrada por la Secretaría de Desarrollo Social y no directamente por el IMSS, como se dispone la ley que se crea de pensión universal? La respuesta es una, un uso político de la misma en los procesos electorales, política utilitaria y electorera, que apoyan los diputados del PAN y del PRD, que aprueban esta ley, misma que incluye el control político a favor de la CEDESOL, que se establece en el segundo transitorio. Por otro lado, ¿cuál es el costo real del seguro de desempleo? ¿De dónde se tomarán los recursos para fondear el seguro de desempleo? La expectatía que crea la regulación para el acceso al seguro de desempleo tiene más efectos mediáticos que reales. En las modificaciones que proponen integrantes de las comisiones dictaminadoras y que ilegalmente se han agregado al dictamen que se discute, proponen retirar del artículo quinto del dictamen los artículos 25, 26, 106, fracción 1 de la Ley de Seguro Social y el artículo sexto del dictamen, disposiciones que proponían el rebalanceo de cuotas del seguro social para fondear el seguro de desempleo. ¿Qué sentido tiene votar una ley inoperante? Una ley que no será viable por falta de recursos. Diputados, diputadas del PRI, tengan un poco de vergüenza y no den un paso a una ley demagogia que no atiende al desempleo real en este país. Las formalidades establecidas para acceder a este seguro lo hace por sí mismo inaccesible para los desempleados que la economía nacional no permite ingresar a un registro formal de ellos. Sigan con el descaro, manden el boomerang de la mentira que les será devuelto por el desengaño de los ciudadanos. No confíen demasiado en que el pueblo no conoce su realidad y la falta de expectativas de bienestar y desarrollo en nuestro país. Por último, no nos van a callar. Vamos a seguir hablando con dignidad, defendiendo de manera pacífica, como lo hemos hecho, todas las arbitrariedades de este régimen antidemocrático, corrupto y falto de interés en la justicia. Por eso, no porque lo diga López Obrador, que bien les haría leer este libro que se presentó ayer de este neoporfirismo que son parte de ustedes, pero no lo van a hacer, no, porque tienen fobias. Bueno, lean cuando menos acosió Villegas, lean a cualquier historiador, bueno, ya mínimo los libros de historia de sus hijos, de sus nietos, para que se enteren de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo. Nosotros, los que deseamos un mundo diferente, donde la democracia, la justicia, la honestidad y la paz predominen, lo buscamos por medio de la manifestación libre de nuestras ideas, nunca mediante la violencia, ya que, como dijo Gandhi, la humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio de la no violencia. El ser humano es el único ser que por su ofuscación, como la que mostraron hoy, por su obsesión por dominar, en su afán de obtener riquezas, no le importa usar la violencia para conseguir sus metas. Nuestra lucha es pacifista y busca la reivindicación de la igualdad entre las personas. Deseamos un mundo diferente, más justo donde se proteja a quienes más lo necesitan, donde las leyes que se promulguen no vayan en contra de los principios de honradez. Mientras exista un pueblo lleno de carencias y una clase política omisa a sus necesidades, seguiremos manifestando nuestra inconformidad de manera pacífica en la búsqueda de acciones encaminadas al orden y la armonía, creemos en la dignidad como un valor inestimable de las personas, el cual defenderemos aún y cuando los grupos históricos y profundamente corruptos se opongan de manera violenta. Los sicarios aquí del régimen que me querían amedrentar, sépanse, diputados violentos del PRI, que no tengo resentimientos contra ustedes. sé que ustedes obedecen a Enrique Peña Nieto y a Manlio Fabio Beltrones, esos sí son los que ordenaron la agresión y a ellos los hago responsables de lo que me pueda ocurrir a mí o a mi familia por todas las amenazas que recibí aquí por parte de ustedes. es cuanto y ojalá leyeran algún día. Retiro las propuestas porque yo quería decirles lo que ya les dije.